Hola a todos nakamas. Hoy os traigo una teoría que he desarrollado sobre el despertar de la Gomu Gomu de Luffy. Vamos a hablar de todas las posibilidades que puede ofrecerle, así como las técnicas que podría usar gracias a ello. Poneos cómodos porque se viene un vídeo bastante tocho. Para explicaros en qué consistirá su despertar, tenemos que entender la goma y su elasticidad desde un punto de vista físico. Pero tampoco podemos olvidar una cosa muy importante en este manga. Oda nunca va a cambiar el estilo de combate de Luffy. Esto es una verdad como un templo, así que ya podéis olvidar cosas como lanzar goma líquida, brotar más extremidades de su cuerpo al estilo katakuri, derretirse como un logia o alguna fumada de este tipo. El estilo de combate de Luffy se centra en tres principios. Uno, dar hostias como panes. Dos, resistir golpes hasta el infinito. Tres, velocidad, para poder esquivar golpes y atacar. Luffy ha tenido varios power-ups a lo largo de su aventura, pero ninguna ha añadido algo notablemente diferente a su estilo de combate. Siempre han sido cosas que contribuyen a mejorar alguna de estas tres cualidades que he mencionado antes. Potencia en sus golpes, resistencia y velocidad. La segunda marcha mejoró su velocidad y un poco su potencia. La tercera marcha mejoró notablemente su potencia sacrificando su velocidad. Con el haki ocurre lo mismo. El de armadura mejoró su potencia y su resistencia. Y el de observación también contribuye a que Luffy mejore su estilo de combate basado en velocidad. En este caso esquivando los golpes que consigue predecir con dicho haki y logrando acertar con los suyos. La cuarta marcha, en su versión inicial, el Bound Man fue un gran avance debido a que mejoró las tres cualidades. Una grandísima potencia y resistencia superiores a la tercera marcha, pero sin sacrificar su velocidad, sino también aumentándola más que con la segunda marcha. Luego hemos visto dos variantes en donde se sacrifican cualidades para ganar en otra. Es decir, con el Tank Man sacrificamos sobre todo velocidad a cambio de ganar una mayor resistencia con la que podía defenderse de ataques que con su forma Bound Man si lo hubiesen afectado. Y en el caso del Snake Man sacrificamos algo de potencia y resistencia para a cambio ganar mucha mayor velocidad. Viendo esta tendencia os puedo asegurar que el despertar no va a cambiar su estilo de lucha. Luffy seguirá derrotando a sus oponentes a base de resistir y dar golpes. Es posible que penséis que esto no es suficiente y que ya no hay nada que pueda hacer que Luffy mejore aún más alguna de sus tres cualidades. Pero voy a haceros ver que no es así. Que el despertar aún puede sacar muchísimo potencial al cuerpo de goma de Luffy, de una manera que no os imagináis. Y, precisamente, que el despertar afecte al cuerpo del usuario no es nada descabellado, ya que Doflamingo nos lo confirmó en el capítulo 785, en donde dijo lo siguiente. Las frutas del diablo pueden hacer más de lo que crees. El despertar te abre un nuevo mundo de posibilidades. Una vez que el usuario llega al despertar de su habilidad, puede comenzar a afectar a todo su entorno además de a él mismo. Esto nos confirma que por lo menos en las paramecias funciona así. Afecta tanto al entorno como al cuerpo del usuario. Y para explicaros cómo el despertar puede afectar al cuerpo de goma de Luffy, como dije antes, tenemos primero que entender algunos conceptos físicos de los materiales elásticos. Os voy pidiendo perdón ya por la clase de ciencia que os voy a dar, pero es necesaria y luego vais a ver que tiene mucho sentido. Primero vamos a definir varios conceptos. La elasticidad es una propiedad de un material que le permite sufrir una deformación cuando se somete a una fuerza y, posteriormente, recuperar la forma original cuando la fuerza deja de tener efecto. La tenacidad es la cantidad de energía de deformación que es capaz de absorber un material antes de alcanzar la rotura. Por lo tanto, la tenacidad del cuerpo de Luffy es la que limita su capacidad para estirarse y de soportar un golpe con suficiente fuerza o energía para devolverlo sin partirle un hueso o hacerle un donut. Si el golpe tiene una energía que supera su tenacidad, su cuerpo no podrá absorber todo el impacto y le afectará. El endurecimiento con Haki de armadura consigue aumentar la tenacidad del cuerpo de Luffy, por lo que en su cuarta marcha su cuerpo es más tenaz y supera su límite en defensa y capacidad para estirarse. Hasta aquí nada nuevo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta dos leyes. La tercera ley de Newton, es decir, el principio de acción y reacción, en la cual se dice que si un primer objeto ejerce una fuerza sobre otro, este segundo objeto también ejerce una segunda fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto sobre el primero. Y por otro lado, la ley de la conservación de la energía, en la que se dice que dentro de un sistema aislado, la energía total siempre se conserva, aunque puede transformarse en otros tipos. Ahora apliquemos estas dos leyes a un puñetazo sobre el cuerpo de Luffy. Imaginaos que con Dorianon lanza un puñetazo hacia Luffy, con una determinada fuerza. Supongamos que nuestro sistema es este puñetazo y el cuerpo de Luffy. Pues el puñetazo contiene una cantidad de energía, en este caso energía cinética, o sea, energía de movimiento. Vamos a darle un número a esta cantidad de energía, por ejemplo, 100. Cuando este puñetazo impacta sobre Luffy, comienza a actuar el principio de acción y reacción. La reacción es que el cuerpo de Luffy comienza a ejercer una resistencia a la deformación. Esta resistencia hace que el cuerpo acabe absorbiendo poco a poco los 100 puntos de energía cinética que contenía el puñetazo de Condoriano, y por lo tanto este puñetazo acaba detenido y el cuerpo de goma de Luffy un poco deformado. Como la energía se conserva, gracias a la ley de la conservación de la energía, lo que ha pasado aquí es que la energía cinética del puñetazo la ha absorbido la goma y se ha transformado en energía potencial elástica, la cual ahora está almacenada en la deformación. Estos 100 puntos de energía absorbidos están por debajo del límite que soporta Luffy, es decir, no superan su tenacidad, la cual podría ser por ejemplo mil o diez mil puntos si está endurecido con Haki en su cuarta marcha. Al no superar este límite, ya que Condoriano no es muy fuerte, se habrá producido una deformación reversible, y por lo tanto, tal como dice la definición de elasticidad, ahora toca que se produzca el efecto contrario. Se empieza a revertir la deformación, transformando la energía potencial elástica acumulada en energía cinética de nuevo, la cual es devuelta a Condoriano mandándolo por los aires, como le pasó por ejemplo a Cracker con el Tankman. La clave está en que si la energía se conserva, la máxima energía con la que puede lanzar a Condoriano por los aires, es la misma con la que éste le ha atacado previamente. No puede devolverle el golpe con más energía, ya que repito, esa energía de movimiento se absorbe como energía potencial elástica y luego se libera como energía cinética nuevamente. Y en la realidad esto es peor, ya que nunca se devuelve el golpe con la misma energía, porque parte de la energía se ha gastado, o mejor dicho, se ha transformado en otras cosas, como el sonido, la vibración o el desgaste con el aire. Así que queda menos energía para devolver en el rebote. Ya vamos acercándonos a donde quiero llegar. Justamente esto que he comentado es lo que caracteriza a un buen material elástico. Cuanto más elástico sea, significa que puede devolver el golpe con casi toda la energía que había absorbido. En cambio, un material poco elástico devuelve el golpe con poca energía. El resto se ha gastado, por ejemplo, en vibraciones o en deformaciones irreversibles. Esta capacidad elástica puede medirse con un concepto llamado coeficiente de restitución. Este coeficiente indica lo buen elástico que es un material como la goma, y este coeficiente va de 0 a 1, siendo 0 para materiales no elásticos y que no devuelven nada de energía cinética y siendo 1 para un material perfectamente elástico que siempre devolvería toda la energía cinética con la que ha sido deformado previamente. Para poneros un ejemplo, un cuerpo con un coeficiente de restitución de 1 sería una pelota que tras soltarla empezaría a rebotar y siempre alcanzaría la misma altura en cada rebote. Nunca pararía, ya que siempre se devolvería toda la energía cinética. Sabemos que en la realidad esto no ocurre. Con cada rebote, la pelota alcanza una menor altura, hasta que toda su energía se gasta y acaba en el suelo. Pero, por supuesto, One Piece es una obra fantástica y tenemos dos ejemplos en los que esto no se cumple, pasando de la realidad a la ficción. El más claro ejemplo es el Gear 4 Bond Man. Este hombre rebote es la idealización de este concepto, donde el coeficiente de restitución si logra alcanzar el valor de 1. Luffy, al igual que en el ejemplo de la pelota fantástica, no puede quedarse quieto en el suelo. Se mantiene siempre rebotando, gracias a que consigue un cuerpo super elástico con un coeficiente de restitución de 1. Y como nos encontramos en una obra de ficción, pues es posible. Y ahora viene lo bueno y lo que os va a sorprender. Como ya hemos comentado, el despertar puede afectar tanto al cuerpo del usuario como al entorno. Pues Luffy, con su despertar, aparte de poder convertir en goma la superficie que pisa, va a conseguir que la goma de su cuerpo sea aún más elástica, ya que va a aumentar aún más su coeficiente de restitución. Sí, por encima de 1. Esto es algo que también ocurre en una película super famosa que luego os contaré. Luffy, por ejemplo, podría aumentar a 10 el coeficiente de restitución de su cuerpo. ¿Y qué significa esto? Pues que no sólo consigue devolver un golpe con toda la energía que llevaba, sino que lo devuelve con 10 veces más energía. Esto es justamente lo que ocurre en el otro ejemplo que aún no os había contado. Me refiero a los diales de impacto. En concreto, los diales de rechazo, un tipo más extraño de dial de impacto que hemos visto usar a los Mugiwara y que Oda nos ha confirmado que absorben la energía cinética de los golpes, pero que luego la devuelve multiplicada por 10. Estos diales de impacto son la prueba de que esta habilidad del despertar de la Gomu Gomu puede suceder en el mundo de One Piece. Y ahora me diréis, joder, pero qué rebuscado es esto, ¿no? ¿Qué coeficiente de restitución ni qué leches? Pues os equivocáis. Esto de conseguir un material con un coeficiente de restitución superior a uno es un concepto que ya se ha utilizado en algunas obras y sobre todo en una película muy, pero que muy, muy famosa que salió a la luz en 1997, casualmente el mismo año en el que se publicó el manga de One Piece. Me refiero a la película de Flabber, una película muy conocida por los más veteranos y que, dejando de lado toda la parafernalia de un moco verde, se centra en el concepto de elasticidad llevándolo a un límite inimaginable. Flabber es una sustancia mega elástica que inventó un científico. Le llamó así por la combinación de las palabras fly y rubber, o sea, lo llamaba goma voladora. Lo de voladora era porque al tener un coeficiente de restitución superior a uno, se podía obtener mucha energía tras aplicarle una pequeña cantidad previamente, como un golpecito, por lo que era posible ver cosas como una pelota rebotando infinitamente hasta las nubes y cada vez más alto, un coche volador gracias a la energía liberada en forma de propulsión, o un equipo de baloncesto saltando de una canasta a la otra porque en las suelas de sus zapatillas había un poco de esta sustancia elástica. Oda se ha podido inspirar perfectamente en esta famosa película sobre la goma voladora para darle a Luffy una mejora con su despertar. Así que esta mejora de la elasticidad de su cuerpo, sumada a la posible capacidad de convertir instantáneamente en goma la parte del suelo donde pisa, es decir, cuerpo y entorno, como decía Doffy, le dará a Luffy un power up con el que conseguirá aumentar una vez más sus tres cualidades de lucha. Velocidad. Obviamente la consigue aumentar porque puede propulsarse con una mayor energía en cada paso que da e incluso convirtiendo en goma una pared en donde rebotar por ejemplo. Potencia. La mejoraría gracias a lo que ya he explicado. En un choque de puños puede hacer que el oponente reciba muchísimo mayor daño de lo normal. Una potencia multiplicada por 10 como si hubiese usado un dial de rechazo automático. Y tampoco es necesario que sea forzosamente un choque de puños, ya que hay que tener en cuenta la tercera ley de Newton. Si Luffy por ejemplo golpea el cuerpo de Kaido, la acción, el cuerpo del Yonko produce una fuerza contraria sobre Luffy o resistencia, es decir, la reacción. Pero automáticamente Luffy la absorbe y la devuelve multiplicada gracias a su coeficiente de restitución mejorado. En resumen, que cuando Luffy despierte su fruta, sus puñetazos serán automáticamente el triple, el cuádruple o 10 o 100 veces más poderosos. Todo depende de cuánto quiera Oda aumentarlo. Y por último, su resistencia, lo cual es lógico, ya que podría devolver los golpes con toda la energía o incluso más sin afectarle a él, similar a cómo pasó con el Tankman. Aunque, obviamente, Luffy no sería invencible. Podría afectarle un golpe con tantísima energía que superase la tenacidad de su cuerpo, haciendo que no pueda absorberla como energía potencial elástica para luego devolverla. Y más aún si este oponente presenta un haki muy superior al de Luffy. Sin embargo, para contrarrestar esto, entraría en juego otra habilidad más avanzada de su despertar en combinación con el haki de armadura que ha conseguido mejorar entrenando en Wano, una habilidad con la que sería capaz de hacer frente a Kaido. Pero esta técnica la veremos en la tercera parte de la teoría, y estoy muy seguro que os va a encantar. Y hasta aquí llega la teoría. Espero que os haya resultado interesante. Me gustaría agradecer a Raúl Aguilera, ya que fue él quien me comentó la curiosidad de Flaber y su coeficiente de restitución mejorado, lo cual tiene mucho mérito en esta teoría. También pido perdón por haber tardado tanto en subirla, pero he tenido varios contratiempos. Ha pasado lo que se vea venir desde hace tiempo. Mi PC ha muerto definitivamente, y tengo que usar provisionalmente el de mi hermano hasta que pueda ahorrar algo de dinero para comprarme uno. Por último, quería anunciaros algo en lo que llevo bastante tiempo trabajando. Se trata de una tienda de camisetas con diseños exclusivos de anime que no encontraréis en ningún otro lado, ya que son propios. Os dejo un enlace en la descripción para que le echéis un vistazo a todos los diseños y que además están en camisetas de varios colores. Tan solo pinchad en un diseño y abajo podréis seleccionar el color que más os guste. Si compráis más de una a la vez, pagaréis menos por los gastos de envío. Os estaré muy agradecido si pilláis alguna, ya que justamente ahora me ayudará mucho a ahorrar para conseguir el PC y poder continuar con el canal. Y ahora sí me despido. Un saludo y nos vemos pronto.